Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El expresidente del Barcelona, Sandro Rosé, dio una entrevista, me parece que fue ayer, a un famoso medio deportivo catalán hablando de la actualidad del Barcelona, de Quique Setién, etc. Pero me llamó la atención dos cosas que dijo en la entrevista sobre Xavi Hernández y Joan Laporta. El señor Rosé piensa que Joan Laporta no debe presentarse a las elecciones, piensa que es como si las segundas partes nunca son buenas, piensa que su etapa ya ha pasado y que sería un error que Joan Laporta se presente de nuevo en las elecciones y también piensa que Xavi Hernández no tiene la suficiente experiencia para ser entrenador del Barcelona. ¿Perdona? Si hacemos una encuesta ahora mismo a todos los aficionados del Barcelona si están de acuerdo o no en la vuelta de Laporta y Xavi, ¿saldría el 85% sí o el 90%? Yo creo que por ahí estaría la cosa. Xavi no está preparado para ser entrenador del Barcelona y ¿quién lo está? Valverde, Quique Setién, Sarabia, un hombre de la casa como Xavi que se crió en la masilla y que conoce el club a la perfección todavía no está preparado. Pero Valverde y Quique Setién sí está preparado. ¿También Laporta no sería bueno para que para que volviera a ser presidente del Barcelona? El mejor presidente de la historia del Barça ¿no sería bueno que volviera de nuevo al Barcelona? ¿Hay alguien que puede creer eso? Lo que está claro que ya se está notando en nerviosismo, en la directiva y en sus aliados. Y eso y esto es una muy buena señal para el Barcelona. Ya sé que el Barça no pasa por su mejor momento pero yo estoy seguro que lo bueno está por llegar y va a venir de la mano de la gente que de verdad merece estar en el club y que va a volver a poner al Barça de nuevo en su sitio. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olviden suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, usar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.